Esta es la última canción que yo escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar en la radio sonar Pero no llores y siente por dentro que duele el amor Y ahora tú que me hiciste llorar tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones tan lindas de amor que escribí para ti pensando en ti Pero confieso que iguales que aquellas ya no escucharás Ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar en la radio sonar Pensarás que mi orgullo maldito te hizo llorar de tanto esperar Pero no llores y siente por dentro que duele el amor Entonces vas a ver lo que vale un gran amor Entonces llorarás y de mí te acordarás Esta es la última canción que yo escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar en la radio sonar Pero no llores y siente por dentro que duele el amor Pero no llores y siente por dentro que duele el amor Pero no llores y siente por dentro que duele el amor